Hoy 25, mañana 26 jueves, la Gobernación del Meta, la Secretaría de Ambiente, la Alcaldía de Villavicencio, Cormacarena y tres empresas aliadas se reúnen en la jornada de recolección de residuos electrónicos y eléctricos que se realizará en los municipios de Cumaral, Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada y en los puertos, Puerto López y Puerto Gaitán. La invitación es que hoy, miércoles, mañana jueves, nos traigan los residuos electrónicos, los hechos como son los computadores, baterías, pilas, luminarias, televisores, aquellos residuos que ya no tienen uso, nos traigan al primer piso de la Gobernación del Meta y en el sitio comercial único, en una jornada continua de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Todos debemos apoyar para este calentamiento global, para este cambio climático. Es una acción individual. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. Su ayuda hace la diferencia.